Bienvenidos a EspecialistaMultinivel.com y hoy lo que te voy a enseñar es cómo configurar nuestro blog de Empower Network para eso vamos a colocar nuestro nombre de usuario y contraseña le damos Login anstalt Blogin pero antes de configurar el blog lo que yo te recomiendo es que accedas a donde dice Fue Edit Profile para configurar nuestro perfil como la foto que aparece aquí, que te va a aparecer también en el blog te recomiendo que coloques tu foto como también puedes acá configurar lo que trabajas, tu educación, sobre ti información básica vamos a hacer un clic y luego le das Save para guardar entonces acá también tienes la opción de agregar páginas webs y acá está nuestra información de contacto bueno entonces cuando tenemos esto vamos donde dice Fue Edit My Blog y lo primero que vamos a hacer es modificar estos tres banners que se encuentran aquí que están totalmente en inglés lo vamos a reemplazar y lo vamos a colocar en español donde podemos acceder a estos banners en español es simple, si tú perteneces a mi equipo o tienes acceso entras a equipobiblatino.com y puedes acceder en Inicio Rápido y encontrarás los banners entonces una vez que descarguemos los banners lo que vamos a hacer es modificar este estos banners como lo hacemos simplemente buscamos en en nuestro ordenador buscamos en en descargas o en documentos negocio en lo más seguro es que está acá o en descargas sí en descargas tengo aquí los banners y vamos a colocar aquí está material de imágenes lo voy a pasar a al escritorio para que lo tengamos y subirlo en su posición entonces empezamos con el de arriba vamos a colocar aquí donde dice Edit Upload Image vamos a entrar aquí y vamos a colocar esta imagen y aquí puedes colocar cómo ganar o cómo ir desde cero a cinco mil dólares en menos de noventa días ahora colocas la página web que va a ser la de equipo BIM latino generadores de páginas y copiamos esta de aquí le damos guardar para las a ver vamos a agregar las páginas y Importante es agregar la página sin espacios, entonces cuando copiemos esta página le damos un enter y le damos copiar y ahí nos acepta la página, luego le damos save y aquí podemos ver que lo tenemos en español, luego tendríamos esta página, este banner que vamos a colocar también una página que va a ser la misma y colocamos como gané 310.000 en 28 días. Esta es una imagen de Vic que ha generado ese ingreso en 28 días, video gratis y le damos guardar. Una vez hecho esto lo que nos falta es el último banner que le damos edit y vamos a colocar nuevamente el último banner. Vamos a ver. Y aquí podemos colocar la página 2, cambiamos 1 por la 2 y le damos save. Y con esto ya hemos configurado nuestros banners. Muy bien, una vez que tengamos esto podemos comprobar si le damos un clic al banner y como vemos nos salta la página. Muy bien, lo que también podríamos hacer es... Bueno, este sería el video por ahora. Ahora, en el siguiente video te voy a mostrar como configurar aquí, que lo tienes todo en inglés, simplemente lo vamos a pasar a español. Bueno, para eso accede al segundo video, que lo encuentras debajo de este video también. Me despido, soy Robert Calvo.